Mi nombre es Ingrid Eno, yo soy psicóloga de niños y de adolescentes en el COSAM Osorno Oriente y la idea de este video es poder contarles un poco acerca de qué es lo que está pasando con nuestros niños y en especial con los hijos de los funcionarios de la salud. Lo primero y es muy importante es darnos cuenta de que todos los niños y adolescentes en estos momentos están en un contexto muy distinto al que siempre han vivido. La pandemia ha cambiado sus rutinas, los ha dejado mucho más encerrados en sus casas, con menos contacto con otros niños y otros adolescentes. Por lo tanto hay una serie de características y de conductas que son esperables que ocurran en esta época. Por ejemplo, en los niños más pequeños es bastante común que, por ejemplo, tengan un poco de miedo a estar solos, que tengan problemas para dormir, que si ya dormían solos de repente tienen ganas de volver a dormir con los papás o que si ya dejaron los pañales vuelven a necesitar usarlos. También a veces pueden tener derrinches que hace mucho tiempo que no tenían, pataletas de repente por situaciones que antes jamás los alteraban. Y conforme los niños son un poquito más grandes, pueden presentarse muchas de esas características y otras más. También pueden haber problemas para dormir, puede haber un poco de irritabilidad. Cuando ya están en cursos mayores en el colegio, puede haber una resistencia también a conectarse con el colegio, a hacer las tareas. También puede haber algunas conductas más agresivas. Y en los adolescentes se acentúa mucho más el que están más aislados. Por lo tanto tienen menos contacto con pares y eso también los puede poner más irritables, a veces incluso un poco más agresivos. Y esas son cosas que todos los niños van a presentar en pandemia. A esto hay que agregarle el hecho de que muchos de vuestros hijos tienen la característica de que sus padres trabajan en salud. Y eso le agrega un estrés extra. Porque nosotros estamos un poquito más expuestos y somos más vulnerables a esta pandemia. Por eso mismo es muy importante tener conciencia de que todas estas cosas que yo mencioné son esperables y no tienen que ver con que ellos estén haciendo o comportándose de una forma extraordinaria. Es lo que uno espera en esta época. Lo importante es saber cómo tratarlos, comprender que esto es esperable y también tomar algunas acciones y algunas conductas para tratar de apoyarlos y acompañarlos en esta pandemia.